Saludos desde InfoCuba. Bienvenidos a una nueva edición de Noticias. Piden libertad para cubano que protestó en el bulevar de San Rafael. La influencer Saily González afirma que el manifestante identificado en Facebook como cativo disidente fue detenido por la policía y desde entonces se encuentra en paradero desconocido. Yutuel anuncia canción que va a paralizar Cuba el 20 de mayo. El cantante cubano Yutuel Romero compartió en sus redes sociales el anuncio de su próximo tema, con el que pretende reeditar el éxito que alcanzó con Patria y Vida. En esta ocasión, el cantante y compositor estará acompañado del reggaetonero cubano Chris Tamayo, a quien definió como un talento que va a reventar mundial, y de Emilio Estefan, hija de los mundialmente famosos Gloria y Emilio Estefan. Indignación por comida con cucaracha en Casa de la Cerveza en Havana Una cubana que fue a la cocina de Casa de la Cerveza en Havana vieja, vivió una amarga experiencia cuando le trajeron un plato de comida que en el borde tenía una cucaracha. Según detalló la joven, tuvo que pagar esa basura, no porque fuera su deseo comer pollo, sino porque en ese establecimiento los clientes no pueden tomar cerveza solamente, tienes que obligatoriamente comprar la comida. Familiares de unos 13 balseros que salieron rumbo a los Cayos de Florida el 14 de abril, en una embarcación rústica por Santa Cruz del Norte, en la provincia de Mayebeque, piden ayuda a las autoridades para intentar localizar a sus allegados en paradero desconocido. La seguridad del estado amenaza a madre de preso político con quitarle la custodia de sus hijos. Quiero hacerle saber que no voy a callar, porque si me callo es como que se estuviera de acuerdo con esa condena de 14 años, como que se hubiese matado a alguien, escribió la madre de Lázaro Noel Urguelles Fajarto en su perfil de Facebook. La periodista oficialista Amanda Toirac abandonó Cuba definitivamente porque según indica, se sentía como una vocera mentiras en una emisora de radio. La joven era locutora de radio rebelde, además de desempeñarse en la prensa cubana, es actriz y músico. Publicó este jueves un mensaje en su perfil de Facebook en el que asegura que hacía mucho, se estaba alejando de Cuba.